Primal Fear y Sinner en Argentina 8 de agosto en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal Bandas invitadas Falcon, Helker y Duck Anticipadas en venta en los lugares de siempre y por sistema Ticketek al 5237-7200 Organiza 4G Producciones, más info www.4g-producciones.com.ar Primal Fear y Sinner en Argentina